El embutido de Puerto Rellena Columna de Jorge Echeverry Frente a la decisión de nuestro ordinario ministro de educación de amenazar con echar a rodar un proceso para declarar patrimonio nacional, el espantoso monumento a la resistencia en Puerto Rellena, que los mamertos dieron en rebautizar Puerto Resistencia, en Santiago de Cali, Miami, por recordar esas clases magistrales sobre arte y estética de nuestro primer decano de comunicación social, en la Pontificia Universidad Averiana, Francisco Gil Tobar, que en paz descansen, quien, frente a Don Lesperpento, la obra y la idea del parcero de Petro, estaría sencillamente revolcándose en su tumba. Una obra de arte o monumento, por caso, debe responder a una expresión tranquila del artista, a la materialización de una idea sensible y sublime que primero se teje con filigrama en la mente, pero no debería corresponder a la expresión puribunda de un grupo de vándalos de la primera línea, sin ningún genio incorporado, que a la fuerza se apoderaron del espacio público para destruirlo o para erigir sobre él una estructura a la resistencia contra la represión, sin licencia alguna para ello, solo por el capricho de magnificar un supuesto estallido social, que fue provocado por la oposición al gobierno duque para tumbarlo con el patrocinio de unos grupos insurgentes. La estructura de Madras no es propiamente una obra de arte sublime. Consiste en una obra en bruto, un revoltijo de carne con madera, como diría el poeta cantante Silvio, un perfecto embutido sazonado bajo el ardiente sol del puerto rellena, que no va de la mano con las hermosas manos de la creación de Adán, de Miguel Ángel, ni con las piagosas manos que oran, de Abbrecht Durer, ni con el refinado cereal de manos en bronce de Agustín Rodín. Es más bien una declaración de guerra plasmada a muchas manos, que concluye en una mano que agarra un letrero que dice resiste, y otro que incita a la lucha. Es como un desabrido grito de guerra lanzado al aire. Además, el embutido con más de tres años de edad ya no tendría razón de ser, pues la resistencia ya está en el poder, acabando con el país por pedazos, levantando a machete la institucionalidad de la fuerza pública, eliminando a punta resolución los exitosos comandos conjuntos, clave en la lucha contra los grupos armados ilegales. Todo planteado para reducir las fuerzas militares a su mínima expresión, convertirlas en juguete de niños para las envalentonadas estructuras narcoterroristas que cada día ganan más terreno en la geografía pata. En todo caso, el embeleco aquel forma parte del repertorio que aplica al viejo principio de todas las formas de lucha para acabar con la cultura, empezando por ese hermoso legado de nuestro idioma, llenándolo de tóxicos ingredientes inclusivos para luego emprender la plomo contra la familia, el matrimonio de un hombre con una mujer, la religión, los valores cristianos, el derecho, la economía de propiedad privada y finalmente contra la democracia, es toda una artillería montada para ir minando esos valores. Cimientos de nuestra cultura Post-it Sobrevivir 50 años de egresados escolares no es una tarea hecha con plastilina y un hermano ocurrente, al enterarse exclamó, Ah, ¿es que usted todavía tiene compañeros de colegio vivos? Felicitaciones compañeros salesianos de aquellos tiempos telúricos en que dos quebradas eran una sola. Época de los gloriosos. Juegos Olímpicos de Pereira 74. Que Dios y los padres Aguilar, Pérez Ávila, Lleves Betancur y Mira nos colmen de bendiciones y nos guarden con clase. ¡Gracias! ¡Gracias!